Música No sabrá caso regreso Un niño enfermo seguro Pero no hay trabajo en el bosque Toda lluvia Desamparado se salvó Por causa de una buena acción No hay nadie lo repudia Aleluya 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 Un ateo que consiguió creer Ni en viento hoy tiene que comer Que hoy donaron a una iglesia una fortuna Porque la guerra pronto se acabará Que el mundo al fin reinará la paz Y no habrá miséria Aleluya 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 ¿Por qué el amor hace protección y no viene en la corrupción? ¿Por qué el amor hace protección y no viene en la corrupción? ¿Por qué el amor hace protección y no viene en la corrupción? ¿Por qué el amor hace protección y no viene en la corrupción? ¡Bravo!